Gracias, señor presidente. Sí, bueno, como ya ha empezado el señor Carnero a hablar de cosas entrañables, yo le voy a pedir al portavoz de Ciudadanos, señor Pacheco, ha empezado usted hablando de 600 millones, después ha continuado con 1.000, yo le pediría que volviese usted al estrado y que sigase un rato, porque va a ser que en esos presupuestos que no hemos visto, pues si cada vez va a ser un poquito más, yo le dejo a usted, directamente le regalo mi tiempo. No, más allá de la broma, verdaderamente tenemos muchísimas ganas de ver los presupuestos, porque veo que los han visto muchos de ustedes, debe ser que existen, hoy además tampoco ha venido el señor Laschetti, se lo hubiéramos preguntado, no ha podido, pero yo creo que por la cuenta que nos traen no podemos esperar mucho más, si todas estas cosas las van a meter ustedes en los presupuestos, pues traiganlos ya y no perdemos el tiempo con PNL ni con cosas de estas, que oye, va a ser mucho más productivo que empecemos a discutir los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Seguro que sí. Ustedes verán lo que hacen con esta PNL. No tiene nada cerrado y creo que tiene margen más que suficiente para decir que si quieren ayudar al pequeño comercio, las pymes y los autónomos, y por supuesto a la hostelería, que se han escuchado cosas por aquí increíbles. Les puedo asegurar que nosotros, mi grupo parlamentario, no tiene nada en contra de la hostelería, más bien todo lo contrario. Ustedes verán, pero de verdad, muy bien van a tener que estar los presupuestos para que este discurso que están haciendo ustedes aquí no suene a excusa vaga y poco trabajada. Muchas gracias. Gracias. Señor Ruiz Bartolomé.